Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte Y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho ser, conmigo Traba a ti un momento gran, que es difícil más, si yo no camino a por aceptar ¿Por qué no te va a dominar? ¿Emosión te va a controlar? ¿Por qué no te va a entregar en su mamá? ¿Y un poco un miedo a ti, mamá? ¿Y un gozo a ser terrible bajo caída en su mamá? ¿Y una salud a ti, mamá y Dios, ti mamá? ¿Ll Gonna, Nota, 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 Nota pies me seller y please ¿Y una salud a ti, mamá? ¿Y una salud a ti, mamá? ¿Qué pasa que avecas me seller? Estima, estima, estima No, nunca, nunca, stop de estima 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 Estima